Good morning boys and girls, boys and girls, plural, ¿cierto? Good morning boys and girls, today we're going to talk about our third class. Hoy día vamos a hablar de nuestra tercera clase, ¿ya chicos? Hoy día es nuestra tercera clase, les voy a compartir el tema de hoy, qué fue nuestra tercera clase, para que se acuerden. Nuestra tercera clase fue All About Foods and Drink, todo lo que fue sobre bebidas, algunas, perdón, ya, comidas, no algunas comidas. Aquí lo tienen, eso lo hicimos en clase, lo tienen en su cuaderno, no hay pretexto para que digan que no lo sabe y todo, ahí lo tienen. Inclusive en todas las clases estamos haciendo un vocabulario de palabras que ustedes no saben. ¿Ok? Tenemos rice, les dije que el rice es arroz, chicken, todos saben lo que es chicken, ¿cierto? Que es pollo, salad, que es una ensalada, fish, pescado, pork, ¿qué era el pork, chicos? Pork, la carne de cerdo, ¿cierto? El sándwich, chips, ¿qué les dije que son chips? Los chips les dije que son en general, en inglés, a los chips se les llama todo lo que son, como por ejemplo las papitas, piqueos, esos piqueos, todo eso en general en inglés son chips. El spaghetti, que ahí lo pueden ver que son los tollerines, los orange, que las imágenes les hace saber de qué estamos hablando, las bananas, plural, strawberries, se dan cuenta que acá está en plural, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene la S, plural, no dice banana, dice bananas. Los cherries también que ahí tenemos, tenemos apples, tenemos pears, que son las peras. Déjeme borrar eso a poder bajar. Tenemos water, water es una de las palabras del vocabulario que hicimos, ¿cierto? Agua, juice también lo pusimos en el vocabulario, o lemonade no porque ya saben que era limonada, ¿cierto? ¿Qué bebidas hablamos? Porque nuestro tema es foods and drinks. Las únicas bebidas que tenemos son water, juice and lemonade, agua, jugo y limonada. Water, que es agua, juice, que es jugo y el lemonade, que es la limonada. ¿Ok, chicos? Voy a borrar aquí para poder bajar. Y usamos esto de acá, chicos, recuerden que usamos el I like y el I don't like. Y les expliqué en clase lo que era, ¿no? Cuando algo les gusta, que usamos el I like y algo que no les gusta, usamos el I don't like. Aquí otra vez usamos el I like y les dije en clase que cuando tiene like podemos usar el negativo, ¿cierto? ¿Cuál es el negativo? El don't, I don't, claro, ahí me falta el like. I don't like, a ver, vamos a ver qué producto hay, yo creo que es el lemonade. A ver. I don't like lemonade, no me gusta la limonada. Recuerden que el like es que sí les gusta y el don't like es algo que no les gusta. Luego hicimos milk, milk, también está nuestro vocabulario. I like milk, dicen. Juice, me gusta el juice, el jugo. I like. Este de acá era el I don't like. Se me va a pasar un poco de espacio. A ver ahí. I don't like soup. No me gusta la sopa, dice, ¿cierto? Y el último decía I like, que sí le gusta la ensalada. Recuerden que de aquí varias palabras lo hicimos en nuestro vocabulario. Todas las clases hacemos un vocabulario. De todo el tema de hoy, nuestro vocabulario sacamos milk, porque no sabían ustedes, sacamos juice, sacamos soup y otras palabras de arrea, porque lo demás si no sabían lo voy a escribir igual. Voy a borrar. Voy a borrar. Y voy a subir. Otra palabra que también pusimos en el vocabulario fue rice. Ustedes no sabían que era arroz. Otra palabra que pusimos en el vocabulario fue pork. Ahora voy a hacer vocabulario. Ya, son algunas de las palabras que hicimos en nuestro vocabulario. Voy a mostrarles un pequeño video sobre foods and drinks. Foods, a ver, a ver, espérenme. Foods, o food and drinks vocabulary. Aquí está. Chicos, no va a estar todo precisamente lo que yo he hablado, porque es difícil encontrar un video que esté justo lo que yo he hecho, pero va a estar mucho de ellos. Vamos a verlo. Food and drinks. Bread. Bread. Bread, chicos, bread es pan. Pan. Butter. Butter. Butter, mantequilla. Mantequilla. Cake. Cake, pastel. La imagen nos ayuda. Cheese. Cheese, queso. Diferentes tipos de queso, ¿cierto? Different kind of cheese. Diferentes tipos de queso. Chicken. Chicken. Uuuh, pollito. Chicken. Chocolate. 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 Coffee. 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 Café. Coke. Cook. Coca-Cola. Cookie Las galletitas de chocolate, salpicadas de chocolate Eggs Eggs, huevos Fish Fish Pescado, ¿cierto? Pescado Arina, chicos, es la harina French fries Papitas fritas, los french fries, las papitas que tanto les gustan Los Kentucky Fried Chicken Fruit Fruit, fruit en general son frutas, ¿cierto, chicos? Fruit, no está mencionando que fruta, dice fruit y ven varias Hamburger Hamburger Uh, una hamburguesa, ¿no? En español decimos hamburguesa, pero en inglés se pronuncia hamburger Herbs and spices Hierbas y especias Pero bueno, eso ya no vaya a nuestro contenido para el video Ok, recuerden que en nuestro vocabulario En nuestro vocabulario que lo hicimos en clase ¿Qué palabras pusimos? Voy a poner alguna de ellas En nuestro vocabulario recuerdo que hicimos milk Dos puntos porque voy a poner qué significa para ya no poner flechita Que es leche ¿Qué más hicimos en nuestro vocabulario? Hicimos use Que en español es jugo ¿Qué más hicimos en nuestro vocabulario? ¿Alguien recuerda? Estoy tratando de recordar qué otra palabra puse en el vocabulario Use Pusimos milk Use Rice Es arroz Rice ¿Qué más? ¿Qué más? Que recuerde que habíamos puesto Eso es lo que recuerdo ahorita chicos Pero todos en clase hicieron su vocabulario y apuntaron ¿Ya? Recuerden que nuestra clase de hoy ha sido foods and drinks Un tema súper súper fácil Quiero compartirlo otra vez Pero me sale el video A ver, déjame el chance de salir del video Y regresar A ver, a compartir la clase Unos minutos más Ops, no está ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Ok, ahí regreso a compartir la clase Ahí viene, viene Aquí está chicos Estuvimos entonces Estuvimos hablando de qué De foods and drinks ¿No? Mencionamos varios tipos de comida Ensaladas Rice Chicken Salad Pork Chips También hicimos chips ¿Cierto? Hablamos de que chips en general son todos los piqueos que decimos en español A ver aquí, si encuentro alguno que no haya mencionado Oh, sup Chicos, sup Lo hicimos en el vocabulario Sup es sopa Sup es sopa Ok Eso es todo por hoy chicos That's it for today Ok I have to say bye bye And see you next class I have to say bye bye I have to say bye bye